Música Si hay un inter que viviste en Nazaret Madre, casa de los hijos pobres que abren sus manos a ti Madre, Dios que te quiso hacer grande en tu misma pequeñez Haznos niños a nosotros para dejarnos sin él Madre, Madre Tú nos digas desde el cielo, nos abrazas de mi corazón Con un abrazo de madre no se vuelves en tu amor Tú nos digas desde el cielo, nos abrazas de mi corazón Con un abrazo de madre no se vuelves en tu amor Lá y 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 láy lá y 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 lá. Gracias por ver el video.